Hola, ¿cómo están? Soy Marco, estoy aquí con Gabo. ¿Qué tal? Es el baterista de ECUR y socio de Nenuno Dudo. Estamos en el parqueo en la parte de atrás del Jazz Café de Escazú, en donde en algunas horas vamos a tocar con nuestro grupo de rock. Entonces, mientras esperamos, estábamos comentando algunas cosas que han sucedido en la región acerca de fútbol. Porque la región de América suele comer, respira y vive fútbol. Como ustedes pueden saber, recientemente terminó la Copa América, hoy empieza la Copa de Oro. Y por si no sabían, Pinto ya no trabaja en la serie. Ok, entonces empecemos con la Copa América. Higuaín, la concha de tu madre. La final de la Copa América. Si no lo vieron, aquí, este es el penal. En ese momento está pasando el video del penal que votó Higuaín. ¡No, la concha de tu madre! Ahí está. Yo dije, si Argentina no gana en el último minuto, pierde en penales. ¿Y así pasó? Yo cuando vi que metieron a Higuaín, yo dije, bueno, espero que no lo pongan a tirar. No tanto de penaltis, dado caso que hubiera. Porque Higuaín, es re malo tirando penaltis. En un mismo partido falló tres penales. Entonces, la concha de su hermano. Argentina perdió en penales. En la final del Mundial, ¿también les conoces lo mismo? En menos de un año, Argentina perdió el Mundial y la Copa América, que son los dos torneos más importantes que una selección de América. Y eso es lo que voy a jugar. Entonces, a todos mis hermanos argentinos, mis condolencias. Yo también estoy dolido, pero bueno, hay que seguir allá. Saludos a todos los compas de Gao. Hablando también de la Copa América, vimos una noticia en BBC Mundo de un supermercado en Chile. Acá en los supermercados Totus. Totus. Supermercados Totus. Como parte de su campaña, antes de que empezara la Copa América, prometieron que si Perú llegaba a la final, iban a devolver toda la plata a sus compradores. Le dio una estrategia para vender televisores, obviamente, porque nadie se esperaba que Perú llegara a la final. Y estuvo en la semifinal. Gao, ¿usted qué opina? ¿Cómo estaban esos empresarios en el momento? Estaban con una catacora porque nadie quería perder millones de dólares. Porque el marketing publicitario que utilizaron fue, compre su televisor, paró la Copa América, si Perú llegara a la final le devolvimos toda la plata. Entonces, imagínate el montón de chilenos que compraron el televisor y querían que les devolvieran la plata, ¿verdad? Pero no sucedió. Hace pocos días, se hizo un partido amistoso entre mi equipo nacional de Costa Rica. Glorioso Deportivo Zaprisa, un amistoso con Boca Juniors de Argentina. Y bueno, vimos el partido. Donnie Grant cometió el peor error de su carrera futbolística. Altrás de que es banca. De la banca. Altrás de que es un portero de banca, lo ponen para darle la oportunidad y comete este error que estamos viendo en este momento. Véanlo, ahí está Donnie Grant. No, ¿cómo va a ser eso, Gao? Hasta los grandes fallan. Hasta los grandes fallan, ¿es cierto? Cambiando de tema. Ni modo. Hoy es 7 de julio, falta una semana para mi cumpleaños y aparte de eso empieza la Copa de Oro. El segundo torneo regional más importante de América Latina que engloba todas las elecciones de Panamá hacia arriba del control. ¿Es correcto? Para todos aquellos que no saben, Juan Luis Pinto es el técnico de Honduras y Honduras ha repuntado mucho y nosotros tenemos a Chope. Y bueno, tenemos a Chope. Entonces, Pinto era el técnico de la selección en el Mundial, en el cual Costa Rica hizo un muy buen papel, llegando hasta cuartos de final. Y ahí de semifinales, perdimos en penales. Ahora lo echaron de la selección y está con Honduras, los cuales han mostrado un mejor rendimiento que en años anteriores. Costa Rica se quedó con un Chope, el cual marcó dos goles en el Mundial del 2010, ¿verdad? Bueno, en el 2006. ¿El 2006? ¿Cómo pasa ese tiempo? En el 2006 marcó dos goles. Gabo, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a la selección? Gracias a lo que hemos visto en los amistosos. Bueno, a mí la verdad es que me dio una cierta incertidumbre. Realmente la capacidad del técnico costarricense, no hubo la capacidad de los jugadores, pero si no tienen un buen líder y un buen estratega, está dura la situación. Espero que Costa Rica realmente pueda ganar la Copa de Oro y hacernos este título que nunca lo hemos logrado. Y nada, hay que esperar a ver qué pasa, qué acontece con la selección nacional de Costa Rica. Yo confío en la selección a pesar de cualquier entrenador que tenga. Yo confío en la selección y que le van a poner ganas y que vamos a ganarnos esa Copa de Oro. Hasta aquí llega este video. Abajo en la caja de comentarios voy a dejar el link de nuestro concierto que fue aquí hoy. Para que nos vean tocando, toqueando el lugar y listo, nos vemos. Buena vida, buena nota a todos los que les gustan viendo este video y por favor, que me hagan que lo hagan.